Tanto jugando suelto como en competición. Tanto si se trata de un rápido 9 hoyos o de un gran 36. Tanto si juegas bajo presión o arrasando, siempre das lo mejor de ti. Nuevo Fuel de Footjoy. Bueno, John, fuera de las cuerdas se han visto condiciones muy complicadas esta tarde, pero como las has vivido tú dentro... Sí, sí, se ha complicado. Ha habido varios hoyos en los que Adam y yo hemos visto la retracción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.